Santa María de Nazaret fue la esposa de Cleofás, hermano de San José y fue la madre de Santiago el Justo, José, Simeón y Judas y de dos hijas cuyos nombres no se mencionan. Fue parienta de la Santísima Virgen, con mucha seguridad hermana suya y fue una mujer muy cercana a la Sagrada Familia. Ya que algunos la identifican como una hija de Ana y de Joaquín. Posiblemente testigo de muchos sucesos de la infancia de Cristo en Nazaret. Luego del comienzo de su vida pública, se convirtió en su más fiel discípula. Aunque al principio sus hijos no creían en él, no dejó de animarlos y de insistirles que les hiriera. Nunca perdió la esperanza de que ellos reflexionaran sobre su obstinada incredulidad. Al lado de la Virgen y siendo ya anciana, fue parte de quienes siguieron a Jesús con la cruz hasta el Calvario. También fue testigo de su sepultura y de su resurrección de la que fue enviada a anunciarlo ante los apóstoles. Dicen que estuvo presente en los últimos años de la Santísima Virgen y en la Asunción a los Cielos. Algunas versiones la ubican en la Provenza o en algún lugar de España como el lugar de su muerte. Seguramente estuvo anunciando la fe de Cristo a quienes quisieran oírla. Se la recuerda como una anciana mujer que amó profundamente a Cristo y a su madre. La Iglesia Católica la recuerda el 9 de abril. La Iglesia Católica la Crepa Parmario Gracias.